A monos me jodan Mira, pues que somos muy malos Los que hay que somos muy malos Que conejos A monos me jodan Mira que te lo he dicho, eh, José Coño, que le han tirado Le han tirado 5 tiros y se ha ido El conejo Me cago en su padre Venga, pues ahora vamos para los coches, ¿vale? Sí, sí, vamos a dar una vueltecita por aquí Y ya vamos para el coche, ¿vale? Venga, para